¡Descubre los secretos de JackySign! ¡Aprende a jugar partidas asquerosas! ¡Oh, no! ¡Voy con Viscoso! ¡Y que se lo puedes crear sin irse malazazos! ¡Guay! ¿Y estos ojos llevan unos saltarines? ¡Qué asco! ¡Vos Viscoso sin mal oliento! ¡Eso es valiente! ¡Ahora la parte más atardea! ¡Un monstruo de croacas! ¡Diviertete con sus amigas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Habla quizá! ¡Diviertete ardiendo! ¡Sign for you!